Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Evangelio según San Lucas. Aquel día, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba, con piedra de calidad y esbotos, Jesús les dijo, esto que contemplan, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a hacer eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él le dijo, Miren, que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, o bien, está llegando el tiempo, no vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y revoluciones, no tengan pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países, hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso, les echarán mano, les perseguirán entregándolos a las sinagogas y a las cárceles y haciéndolos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto les servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, métanse bien en su cabeza que no tienen que preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos les entregarán y matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Para los israelitas del tiempo de Jesús, el templo era lo máximo. Era ese gran edificio emblemático que los representaba como país, como pueblo. Y para ellos, ese templo era indestructible. Sin embargo, Jesús predice que de ese gran templo no iba a quedar piedra sobre piedra. Y en el año 70 después de Cristo, este templo es destruido totalmente, dejando lo que hoy se conoce como el Muro de las Lamentaciones, único vestigio de aquel gran edificio. Y con esto, Jesús nos hace entender en este día que sin Él nada puede permanecer. Y que las cosas materiales que hoy nos dan ciertas seguridades no nos podrán alcanzar la vida eterna que solamente Él puede asegurarnos. Por eso, el cristiano auténtico, a pesar de que ve pasar tantas cosas a nivel mundial, no se asusta, no pierde su paz, porque su corazón está totalmente entregado a su Señor, al Rey de Reyes, al que nos da seguridad en su palabra y nos invita a no tener miedo, ya que si perseveramos siéndole fieles, lograremos salvar nuestras almas. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Feliz día y que Dios te bendiga.